Pregunta 4 dice ¿Qué valor toma B para que el número que ven acá sea divisible por 8? Pregunto, ¿cuándo un número es divisible por 8? Un número es divisible por 8 cuando sus tres últimas cifras son ceros o múltiplo de 8. Correcto. Entonces, dice la regla Sino, sus tres últimas cifras. Entonces, agarro esas tres últimas cifras, 120B, y este número tiene que ser divisible o múltiplo de 8. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa? Muy parecido al anterior, ¿no? Significa que B puede ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8, o 9. B no puede ser 10 porque B es de una sola cifra. No puede ser 10, no puede ser B, no puede ser 25, 58, no. Una sola cifra. A ver. Empezamos. Si B es 0, el número será 120 entre 8, ¿correcto? Y si yo divido, ¿sí? Si yo divido 120 entre 8, me sale 15. Me sale exactito. ¿Qué significa ello? Significa, por lo tanto, como me salió exactito, significa que B sí es 0. B sí es 0. ¿Correcto? Y ya está. ¿Qué pasa si B es 1? Sería 121. Ojo, B es 0. Ya, lo remarco. Muy bien. Si B es 1, sería 121 entre 8. A ver, lo voy a hacer. 121 entre 8. A ver, lo hacemos, ¿ah? 12. Lo voy a hacer con color rojito o con color verdecito para que se vea, ¿ah? 12 entre 8, 1. 1 por 8, 8. 12 menos 8, 4. Bajo el 1. 41 entre 8, 5. 5 por 8, 40. 41 menos 40, 1. Me salió inexacto. Si hubiera salido 0, el residuo acá, ahí sería exacto. Pero como me salió 1, la división es inexacta. Por lo tanto, ¿qué digo yo? Yo digo que como esta división es inexacta, B no puede ser 1, ¿correcto? Practico ahora que B es 2. A ver, sería 122 entre 8. A ver, ¿será 122 entre 8? ¿Será una división exacta? Tampoco. No me sale exacto. ¿Sí? No me sale exacto. Lo puedes hacer en tu casa y te vas a dar cuenta que no te sale exacto. ¿Correcto? Muy bien, profesor. Significa entonces que B no es 2. B será 3. A ver, 123 entre 8. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto sale 123 entre 8? Tampoco me sale exacto. No me sale exacto. Por lo tanto, B no puede ser 3. B valdrá 4. Si B es 4, será 124 entre 8. A ver, vamos a dividir 124 entre 8. Y tampoco es exacto. 124 entre 8 tampoco es exacto. Entonces, B tampoco es 4. ¿Correcto? Sí, profesor. B5 sería 125 entre 8. 125 entre 8 tampoco es exacto. Por lo tanto, B tampoco es 5. B6 sería 126 entre 8. Vamos a dividir. A ver, 126 entre 8 tampoco es exacto. Por lo tanto, B no es 6. B7. A ver, 127 entre 8. A ver, vamos a dividir. 127 entre 8 tampoco es exacto. Por lo tanto, B no es 7. 128 entre 8, a ver, vamos a ver si B es 8. 128 entre 8. 128 entre 8. Me sale exactito. Me sale 16. Exactito. Residuo 0. ¿Qué significa entonces? Que acá sí se cumple. Por lo tanto, B sí es 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahorita, y lo voy a resaltar con verde, se cumple con B es 0 y se cumple con B es 8. Finalmente, ¿qué pasa si B es 9? Sería 129 entre 8. Y si yo divido 129 entre 8, también sale inexacto. No sale exacto. Por lo tanto, B no es 9. Conclusión. La pregunta dice, ¿qué valor toma B para que el número, este número sea divisible por 8? Tengo dos opciones. O B es 0 o B es 8. Hay que mirar bien el ejercicio. Ojo. El número, este número que vemos acá, empieza con B. Ahí está. Pregunto. ¿Y B? Si es 0. Pregunto. ¿Un número empieza con 0? ¿Podrá un número empezar con 0? No, ¿verdad? Ah, entonces, profesor, un número no puede empezar con 0. Puede empezar con 1, 2, 3, 4, pero con 0 no. ¿Qué significa? Que el B, entonces, no puede ser 0. Pero B sí puede ser 8. Por lo tanto, el único valor que toma B es 8. Entonces, la respuesta será... El valor de B es 8. ¿Y esta es la respuesta? Facilito, ¿verdad? Eso es todo.